Hoy me he puesto a pensar en mi pago, orgulloso de ser un jujeño Hoy me he puesto a llorar por mi tierra, pa' llamar a solar, quebra de año Hoy me he puesto a pensar en mi pago, en mi tequilichón a mi perro Hoy me he puesto a meterlo a mi casa, tal vez lejos, muy lejos del cerro Hoy me he puesto a llorar por mi tierra, pa' llamar a solar Y se va a bajar, mi púntico me quen a llorar Y la vida me vuelve a hallar, con tus calles de costas y callas Tus capillares, espíritas y antiguales, tus ovejas, tus unos, tus cabras Hoy me he puesto a llorar por mi tierra, mi púntico me quen a llorar ¡Ay, por hoy! 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 ¡Ay, por hoy!